Música Bueno, vamos a comenzar entonces con la bendición de esta sala de profesionales de profesionales Sí, muy bien En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Jesús el Señor recomendó a sus discípulos que atendieran a los enfermos y les proporcionar al alivio que estén con cada uno de ustedes El Padre de misericordia y Dios de todo consuelo que por medio de su Hijo nos alienta en el Espíritu Santo ama y bendice de un modo especial a los que se encuentran atribulados a los enfermos y a todos los que nos atienden y sirven a los enfermos Es justo, por tanto, que imploremos la bendición divina sobre este lugar donde se van a encontrar aquellos que se dedican generosamente a bendarnos Por tanto, también sobre este lugar vamos a pedir la bendición para las personas que van a estar aquí Señor y Dios nuestro, cuyo bendito seas Dios y Padre nuestro que por medio de tu Hijo encomendaste al pueblo que anda en una vida nueva el cuidado y la solicitud por los enfermos Atiende nuestras súplicas Que este lugar sea, por la gracia del Espíritu Santo, un lugar de bendición Que los médicos ejerzan sabiamente su profesión Que los que cuidan de los enfermos practiquen este servicio con solicitud Que los fieles vengan aquí para visitar a Cristo en la persona de los hermanos y los enfermos, confortados por el amor de todos, recuperen pronto la salud y te den gracia por este gran beneficio Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor les quede con ustedes Creciendo sobre cada uno de ustedes Los acompañe y los proteja siempre La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Me emociona realmente porque la sala de profesional era un logro que teníamos que tener Es un sueño que teníamos pensado pero solo en un alma preparada puede lograr a veces lo que uno se propone Y esto es un logro realmente muy importante Y como decía el Padre recién Espero que sí, que sea esto el inicio de una protección A veces que lo necesitamos, por supuesto, que es la protección divina En este lugar es donde uno puede comentar a los pacientes Puede charlarlo, puede analizarlo, puede reunirlo Entonces significa mucho más de cuatro paredes Ya lo he dicho otras veces Pero la comprensión de quienes entendieron que esto era necesario Hoy para mí verlo realizado es extraordinario Así que le agradezco a Matías de todo lo que se puede haber hecho de asfalto Esto para mí es importantísimo Y creo que puede ser el puntapié inicial para que tengamos un nuevo hospital El trabajo de la gente, bueno, de la cooperadora ha sido invalorable Todo lo que tenemos adentro se lo debemos a la cooperadora El trabajo de mi mig Que yo realmente, a veces uno piensa Cómo tienen tanta voluntad de trabajar por algo Que a veces creo que uno no lo ve como lo ve uno Porque realmente este es mi trabajo, esto es mi vida Y ver tanta gente que colabora es emocionante Así que le agradezco a todos ustedes Y a Matías, por supuesto Realmente no es para quedar bien Realmente la comprensión de haberse logrado esto es importantísimo Me preguntaba alguien por el tema del televisor El televisor no solamente es como una función recreativa Sino que va a cumplir otro tipo de funciones Como puede ser la digitalización de radiología La digitalización futura de las historias clínicas El investigar estudios digitalizados que casi todos vienen hacia ahora O sea, el ESMAR es muy importante Y por eso le agradezco especialmente a la cooperadora De haberse puesto de acuerdo con nosotros En exigirle, impedirle Que bueno, yo sé que lo hacen con todo el corazón Y espero poder englobar a todos ustedes en esto Y que los médicos podamos tener la armonía que necesitamos Para poder trabajar en paz Nada más Agradecer a todos Como decía recién el doctor Salomón Cuando él ingresó desde el primer día Hace cuatro meses que viene con la sala Así que de profesionales La verdad que bueno Para uno que por ahí no está En lo que es el ámbito hospitalario Por ahí no entiende muchas de estas cuestiones Que son las necesarias Y obviamente veo que En ese énfasis que le pone el doctor En todo lo que él Bueno, va en la búsqueda Realmente para él era muy importante Para el funcionamiento De todos los médicos Y los profesionales Que están en este hospital Así que la verdad que una gran alegría Agradecer a Mimi Que de alguna manera también fue El gran motor Para que se hicieran las cosas En tiempo récord Y a todos solamente Porque también están todos Los empleados municipales Que colaboraron cada uno en su área Y bueno Agradecer a todos que estén aquí hoy Y bueno A celebrar esta sala De profesionales O de médicos Como se les llama Para que bueno Pueden hacer Y obviamente Como él dice También trabajar en conjunto Porque el que pueden tener Televisor o todo eso Eso también lo que les permite Es poder estar comunicados Y a su vez pueden también Tener algún caso Que tengan que resolver Y tienen un lugar Que es lo que por ahí No estaba haciendo falta Así que bueno A celebrar Por algo Por un logro más Para el hospital Hay muchas cosas más Que ya estamos trabajando Con el doctor Y con todo el equipo Que bueno Y seguramente La vamos a ir Poco a poco Concretando Que es Para el mejor funcionamiento Del hospital Gracias a todos Por estar Y vamos a ver A ver Cómo quedó Esta sala Gracias Gracias a todos